...salsa, el abogado de los de Chambisito de la Cumbia, Fabrito Méndez y Chiquit Cruz. Imagínense, si eres de la presidencia, ¿quién será mi atracionista? Para mí que estamos en sincosa, señores. Bueno amigos, ya los papeles están acabando de disfrutar de la ciudad de Pachamanca, para que puedan realizar su presentación a la profesora Betis Reder, la que vimos también, que ya va a ir indicando las pistas respectivas donde van a bailar las parejas de cada categoría. Ya nuestro jurado calificador está aquí con nosotros en el escenario, ellos tendrán la bonita responsabilidad de evaluar a cada una de las parejas. También le queremos decir que el día 26, el día 26 de abril, hay una gran festividad que realiza la Municipalidad Provincial de Guarán, donde estaremos también todos nosotros como productores de vino en la ciudad de Guarán. Esto va a ser el día 24, 25, 26 de abril. Y en esa fecha...